¿Querés saber cómo comprar obligaciones negociables en dólares antes de que salgan al mercado? ¿Qué es como invierten las grandes empresas? Quedate en el video que te muestro paso a paso de forma sencilla. Primer paso es abrir un broker de inversiones. Tenés Invertir Online, Bull Market, Cocos Capital. Por lo menos yo conozco esos tres que son los más grandes. Si no tenés abierta una cuenta en un broker de inversiones, yo en este caso te voy a explicar cómo abrir una cuenta de inversiones en Invertir Online. Vas a Google, pones Invertir Online y vas a esta página de acá que es la oficial, InvertirOnline.com y vas a lo que es abrir tu cuenta. Apretas clic acá y si querés tener un asesor personalizado, si querés que te agregue al grupo de WhatsApp, donde solemos brindar este tipo de información acerca de cuándo salen las obligaciones negociables, cuáles son las informaciones del mercado, cuál es la intervención del Banco Central en el dólar. Cuando te estés abriendo la cuenta, tenés que poner el código RGA Estudio. No es un código de referido, sino es un código de asesor RGA Estudio, que es el nombre del estudio contable. Si te abrís la cuenta por celular, lo tenés que poner acá, código de asesor RGA Estudio. Y si te abrís la cuenta a través de página web, lo tenés que poner acá, código de asesor RGA Estudio. Y nosotros te agregamos, me mandás un mensaje al WhatsApp de la descripción del video para agregarte al grupo, donde solo damos información acerca de la intervención del Banco Central, cuando aparecen este tipo de suscripciones, títulos públicos, bonos, letras y a obligaciones negociables. Que es en realidad donde suelen invertir las empresas más grandes. Están atentos a estas solicitudes, porque son suscripciones, son licitaciones, que no es que podés entrar de un día para el otro, sino que es en determinadas fechas. Abre una licitación o abre una suscripción y tenés tres días para anotarte, un día, dos días, y ahí podés suscribirte para adquirir la acción o la obligación negociable, o el título público, o la letra, antes de que salga al mercado. Una vez que ya tengas abierta la cuenta, bueno, el código es este de acá, recuerden me mandan un mensaje al WhatsApp para que los agregue al grupo de inversiones. Y una vez que te abriste la cuenta, te va a figurar una plataforma de esta manera. Esto es totalmente gratuito, no tiene costo abrirse una cuenta en un broker de inversiones. Solamente el broker gana a través de las comisiones de las operaciones que vos hagas, que no es mucho tampoco, es poco. ¿Qué hacemos? Bueno, primer paso es informar la cuenta desde donde nosotros vamos a transferir el dinero, en este caso es dólares, con lo cual voy a estar informando la cuenta en dólares. Voy acá, mi cuenta, ingresar dinero, mis cuentas bancarias, van más abajo, y acá ponen titular de la cuenta, alias, tipo de cuenta caja de ahorro, o cuenta corriente, dependiendo de lo que tengan, la mayoría tienen caja de ahorro, y moneda, en este caso le ponen dólares. Recuerden poner el alias, y ahí le dan agregar, y se agrega la cuenta. Una vez que vinculan la cuenta de banco, que es donde van a transferir los dólares, al broker de inversiones, ya pueden realizar la transferencia. ¿Cómo realizo una transferencia en dólares, al broker de inversiones? Lo hacemos en dos segundos. Vamos a tu banco, yo en este caso uso Banco Galicia. Vamos a lo que es transferencias, vamos a lo que es transferir a un alias CBU, o CBU de billetera virtual. ¿A quién le quieres transferir? Ingresa al CBU o CBU, vas a invertir online, y te fijas el CBU que es de tu cuenta. ¿Cómo me fijo eso? Voy a lo que es mi cuenta, ingresar, retirar dinero, ingresar dinero, y acá te figura, si querés hacer una transferencia en pesos, tenés que transferir a este CBU, si haces una transferencia en dólares, tenés que transferir a este CBU de acá. Yo en este caso voy a transferir en dólares, con lo cual tengo que copiar este CBU de acá. Voy al Home Banking Galicia, pongo el CBU este de acá, vamos a hacerlo, comprobar CBU, le pertenece a Tatal, si ingresar monto, y voy a transferir en este caso, esto no quiero, voy a transferir 200 dólares. Le dan continuar, le dan apretar, se transfieren los 200 dólares a invertir online, vamos a invertir online, vamos a lo que es estado de cuenta, y acá le va a figurar los 200 dólares que acreditaron. Esto de acá, a veces tardas un minuto, dos minutos, cinco minutos, diez minutos, a veces me ha tardado una hora. ¿A dónde vamos entonces para comprar la obligación negociable en dólares? Antes de que salga al mercado, es decir, lo estamos comprando a través de una licitación, a través de una suscripción. Vamos a lo que es operar, suscribir, vamos a lo que es obligaciones negociables, apretamos clic acá. Recuerden que estas obligaciones negociables, no las pueden comprar, de un día para el otro, es decir, pueden accederla a través del mercado secundario, que es cuando ya está en el mercado. Yo intento siempre comprarla, antes de que salga en el mercado. Y para poder comprarlo de esta forma, solamente se puede hacer a través de una suscripción, o licitación, y esa licitación suele durar tres días, cuatro días, dos días, un día, dependiendo de las condiciones con las que salga. Vamos a lo que es, grupo financiero, GST, grupo financiero, se pueden fijar a qué corresponde, si quieren saber algo más sobre la obligación negociable que van a comprar. Y es un grupo financiero, digamos, es un holding especializado en la gestión de activos, con más de 20 años de trayectoria en Argentina. Pueden leer, si quieren un poquito más sobre la empresa, que van a invertir la obligación negociable. En este caso me dice que este es el nombre de la obligación negociable. Hay tiempo para comprar esta obligación hasta el 4 del 10 del 2024. Después ya se cierra la licitación. Y el vencimiento de esta obligación negocial va a ser el 4 de julio del 2025. La amortización sería al vencimiento. Y los intereses te lo van a pagar de forma trimestral. Vamos a lo que es suscribir. Yo voy a comprar, en este caso tengo 299 dólares. Vamos a comprar 297, porque seguramente haya 2 dólares de comisión, más o menos. Apretamos suscribir. Grupo financiero, todo ok. Ponemos la contraseña. Fíjense, monto estimado, 297 dólares que voy a estar comprando. Comisión 1,49 dólares. Impuesto no tiene. Suscribir. Bien, y de esta forma me suscribí para obtener la obligación negociable antes de que salga en el mercado. ¿En qué consiste esta obligación negociable? ¿Qué pasa? La empresa suele necesitar recaudar fondos, recaudar dinero, sea para pagar a empleados, para pagar una inversión, para pagar un préstamo, X cosa. Entonces saca una licitación al mercado, saca una suscripción para que los inversores podamos comprar esa obligación negociable. Una vez que esa obligación se encuentra en el mercado, empieza a oscilar su precio. Puede subir, puede bajar, por lo generalmente tiende a subir. ¿Cómo veo esta suscripción? Bien, primero hay que esperar al 4 del 10, donde se termina el plazo para que la gente pueda invertir. Una vez pasado al 4 del 10, suele tardar dos días y se te acredita esa obligación, se te va a acreditar en pesos, por cuestiones de Banco Central, pero todo lo que es la cotización, todo lo que es los intereses y la amortización, y la acreditación cuando venza esta obligación negociable, todo va a ser en dólares. Los intereses también van a ser en dólares. Si vos la querés vender, por más que esté cotizada en pesos, vos la veas acá, portafolio vas acá y la vas a ver acá. Por más que vos la veas en pesos, está todo en dólares y a vos se te va a acreditar en dólares. Cualquier duda, inquietud, me lo dejan en la caja de comentarios. Recuerden mandar un mensaje al WhatsApp para que los pueda agregar al grupo de inversiones, donde vamos a notificar este tipo de comunicados, para que puedan aprovechar las oportunidades de ingresar a alguna compra, en el mercado. Estoy matriculado, con lo cual cuento con una matrícula que me habilita a prestar estos tipos de servicios. Soy contador público, egresado a la Universidad de Buenos Aires. Tengo un código de asesor dentro de Invertir Online, que para aquellas personas que no tienen abierta la cuenta de Invertir Online, pueden hacerlo a través a este código de asesor RGA Studio, poniéndolo el cuadrito donde indica código de asesor, pero aunque es opcional, y si lo abrís por página web, código de asesor. Sin más que decir, les mando muy fuerte abrazo.